Bueno, yo lo haría pasándolo primero a forma polar. Yo, y además como me piden el módulo, solo tendré que hacer los módulos. No me voy a dar más vueltas. El módulo desde arriba es 10 al cuadrado más 20 al cuadrado raíz. Y el módulo desde abajo sería k al cuadrado más menos 3 al cuadrado raíz. ¿Vale? Y eso tiene que ser igual a 2 raíz de 5. Porque solo estoy interesado en los módulos. Y el módulo de la división es dividido en el módulo de los dos. Yo creo que sería más fácil así. Yo como soy muy chulo, lo voy a elevar todo al cuadrado. Y me queda 500 partido k al cuadrado más 9. Igual a 20. 2 al cuadrado de 4 es de 5. 2 al cuadrado de 5 es de 5. 2 al cuadrado de 5 es de 20. Me queda... Yo creo que sería más fácil así. Y me queda... 2 al cuadrado de 5 es de 6. Y me queda... 3 al cuadrado de 5 es de 15. 16 así que K puede ser más 4 y menos 4 ¿vale?